Y bueno, este acto queremos ofrecerse de nuestra madre, Adilse, que se sienta orgullosa de nosotros y en el agradecimiento por tantas cosas que recibimos de ella. Dicen que el viaje más largo del mundo empieza siempre con un primer paso muy pequeño. Este primer poema, la cantina, nos habla... ¡Suscríbete al canal! 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 Que más te va a amar, que más te va a amar. ¡Gracias por ver el video!